Buenas tardes, aquí Chigain, soy un nuevo vídeo de Pokémon Showdown, la temática de equipos bizarros, y hoy os traigo un equipo basado en la habilidad Technician. Como sabéis, esta habilidad hace que los movimientos de 60 de poder base o menos, multipliquen su poder por 1,5. Y bueno, saco a Smirgel como lead, y me saco a Greninja, la verdad es que sí, Greninja no es mal, esperaba a Infernape, sinceramente, pero bueno, no está mal tampoco Greninja. Creo que va a ser más rápido que yo, puede ser. No sé muy bien, creo que voy a tener que cambiar, porque el Greninja me destroza, muy probablemente, si es más rápido y me golpea, me hace papilla, así que estoy obligado a hacer un cambio. Vamos a ver qué hace él, yo evidentemente meto al Hitmontop. Yuturn, vale, perfecto. Yuturn, de todas formas, no me mataba a Smirgel, yo creo. No sé muy bien qué pretendía el... 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 el Greninja. Vale, cambia y mete al Florgues. Vale, Pokémon de tipo Hada, es un cambio lógico, vamos a hacerle Fake Out. Y ahora, puedo arriesgarme a hacer un Bullet Punch super efectivo. Guau, perfecto, perfecto. Yo creo que no se esperaba que fuera un Hitmontop ofensivo. Pero ahí lo tenéis, Hitmontop ofensivo con movimientos de prioridad. Es una variante que... que a mí me gusta mucho utilizar, porque muchos no se lo esperan. De hecho, además es Spinner. Vale, Gocitel. Con Gocitel, creo que la opción fácil es Mr. Mine. Es que los demás no tienen mucho que hacer frente a este Pokémon. Puedo meter a Scizor, pero... No, es más seguro Mr. Mine en este caso. Así que con... Guau, guau. A pesar de ir crítico, qué daño... qué daño me acaba de hacer. Vale, pantalla luz y... Reflejo, sí. Perfecto. Vale, ya me puedes matar al Mr. Mine. Ahí está. Una pena. Una pena ese crítico. Porque podía haber hecho algo aún con el Mr. Mine. Pero es lo que hay. Creo que puedo meter a Scizor y... Y hacer Setup. O incluso... Smirgel y colocar la Sticky Web. No tiene Spinner. No tiene Spinner ni de Fogger. Puedo meter tranquilamente a Smirgel y poner una Sticky Web. Aunque primero voy a dormir a algo. Voy a poner Spora. Ahí está. Vale. Y ahora en el turno que perderá cambiando de Pokémon, puedo colocar la Stealth Rock y la Sticky Web. Estoy prácticamente convencido de que no tiene ningún Pokémon que pueda matarme detrás de un reflejo. Y de una pantalla de luz, evidentemente. Por cierto, mi Mr. Mine es Refle Luz. Es... Sí, es Light Clay. Tiene el objeto Light Clay. Que... Es el objeto Refle Luz que le permite aumentar el tiempo de duración de las pantallas. Vale. Le coloco la Stealth Rock y muy probablemente ese Infernape me va a colocar su Stealth Rock. Pero... Sinceramente me da exactamente igual. Yo puedo colocarle la Sticky Web. Close Combat. ¡Guau! 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 Vale. Eh... Pensé que me iba a colocar la roca si luego intentaba destrozarme con un ataque tipo lucha. Pero... Bueno, la verdad es que hubiera sido más interesante haberle puesto la Sticky Web que las rocas. Pero bueno, da igual. No importa. Eh... Vamos a hacerle fake out al Infernape. Muy probablemente puede que cambie y meta al Gengar. No sería raro. Pero es que a lo mejor tiene miedo de que tenga knockoff. Y... Creo que aprende knockoff. Heedmon. No estoy seguro. No estoy seguro. A ver si lo aprendo. No, no me acuerdo. No me acuerdo. No me fijé a la hora de construir el equipo. Aunque la verdad es que tampoco le iba a poner knockoff. No... No me gusta tampoco tener todos los equipos. ¡Guau! 62% con un fake out. Bueno, claro. Es que tiene la defensa reducida después del Close Combat. Y ahora... Vale, va a cambiar. Va a meter al Gocitel. Vale. Pues Match Punch no le hace mucho daño. Lo suyo quizás sea cambiar. Vamos a meter a Seasor. Es la única opción verdaderamente buena frente al Gocitel. Vale, está dormido. Light Screen cae. Vamos a ponerle la Mega Evolución. Y una Sword Dance quizás. Vamos a ver si él decide cambiar. No creo que meta un Pokémon físico. O sea, Infernape descartado. Va a mantener al Gocitel. Signal Beam. Vale, eso no me hace nada. Y yo puedo... Eh... Boostearme tranquilamente. Y puede que incluso pueda hacer otras Sword Dance. Infernape. Vale. Sin problema. Los ataques de prioridad de Infernape no pueden matar a Mega Seasor desde aquí. Y yo con Ballet Punch ahora mismo mato a casi todo. Vale, Infernape muerto. Y puede que entre el Garchomp con Firefunk. Con Conmillo Igne. Es una opción. Pero a lo mejor no tiene Firefunk en ese Garchomp. Y tenga que optar por su Gengar. Y Gengar no debería sobrevivir a un Ballet Punch. Salvo que tenga Focus Ash. Que no sería extraño. La verdad. De hecho yo Gengar suelo llevarlo con... Si no lo llevo con Life Orb, lo llevo con Focus Ash. Porque es un Pokémon muy frágil. Greninja no creo que entre. No. Gengar. Vale. Vale. Vale, Punch mata porque es cierto. Había olvidado que tengo las rocas puestas en su parte del campo. Y con las rocas puestas. Muy probablemente esto va a ser un sweep de... Va a ser un sweep de Mega Seasor. Con Force 3 en ataque. Y... Eh... Las sword dance. O sea, con Force 3 en ataque y Ballet Punch. Perdón. Con ataque en prioridad. Con prioridad. Garchomp. Garchomp puede sobrevivir a un Ballet Punch. Puede. Otra cosa es que... Otra cosa es que él me pueda matar. Si no tiene... Si no tiene Firefunk. Casi... Estoy casi seguro. De que no. Tiene la Mega. La Mega puede sobre... Ah, no. Pues la Mega tampoco sobrevive a un... A un Ballet Punch. Vale. Greninja. Greninja tampoco puede sobrevivir a un Ballet Punch. Ni siquiera teniendo la ventaja de tipo. O sea... No, no. Es que ni siquiera le conviene... Hacerme Shadow Snake. Si es que lo tiene. Ah, Ballet Punch. Lo mata incluso sin ser muy efectivo. Y Gocitel también muere. Vale. Pues esto es GG. Victoria del equipo Technician. Y... Nada. Como veis un equipo Technician bien utilizado puede ser bastante útil. La verdad. A ver. Technician no sirve nada en... En Smirken. Pero me aproveché de que tenía la habilidad para meterme en el equipo. Y bueno. Creo que me voy a ir despidiendo. Comentad. Dad like y todo eso. Si queréis proponerme algún equipo de estos extraños adelante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra compañeros. Si, pues... Gracias.